Tendremos una pequeña reunión para conocernos y unos talleres. Al saber que seríamos anfitriones de una fiesta navideña, Trent y yo planeamos una agenda. Así que intentamos hacer un taller. ¿Todo bien, amigo? Sé que es aburrido. Esta es una gran cantidad de gente. Hay desde gente que es nueva en la organización por sus bebés hasta gente que ha estado en ella por más de 50 años. Criar niños con enanismo en un mundo tamaño promedio es algo real y es un reto diario, así que expresémonos y pueden preguntar lo que sea para discutirlo como grupo. Mis hermanos y mis sobrinos son de tamaño promedio. Mis hermanos y sus primos siempre la tratan diferente. E intento decirles que no es distinta, solo hace las cosas de otra forma. Para mí, la mejor forma de criar a un niño con enanismo es criarlo como si fuera un niño de tamaño promedio. Creo que dejaremos hablar a nuestros adolescentes también. Ellos pueden hablar un poco sobre la escuela. Vamos al frente, Carmen. ¿Tengo que pasar al frente? Está bien. Cuando mamá y papá dirigían la conversación, decidieron incluirnos a mi amiga Carol y a mí para dar el punto de vista de un adolescente al ser pequeño. No sabía ni qué decir. Ellos me miraban como rogándome para qué fuera a hablar. Pero inmediatamente recordé los discursos que ya había dado. Hola, mi nombre es Elizabeth Johnston. Soy el número La Concurso Ante 122. Lo arruiné. Lo hiciste muy bien. No, me equivoqué. No, estoy a punto de dar mi discurso y siento que voy a vomitar. Buenas tardes a todos. Dice que no estoy lista para esto. De acuerdo. ¿Elizabeth? Cuando era más joven, sufrí de abuso. Pero tenía excelentes padres que me aconsejaron y apoyaron siempre. Me dijeron que debía ignorarlos y es lo mejor que puedes hacer. Ignorarlos. Porque mientras más les hagas caso, más te afectará. Cuando Liz se acercó y comenzó a hablar y compartir algunas de sus experiencias personales, nos sentimos orgullosos de ella porque pudo pararse enfrente de los demás y hablar con orgullo. La escuela en la que estoy es muy abierta a las personas que son diferentes. Practico golf para el equipo escolar en la preparatoria. Juego con chicas que me ven y piensan que no puedo hacerlo, pero una de las cosas más satisfactorias es saber que, como una persona pequeña, puedo hacer lo que los demás hacen, pero a mi manera. Saben que estamos en preparatoria. La mayoría de los adultos pensarán, ¿conducen? ¿Cómo lo harán? Bueno, usamos pedales. Cada noche le rezamos a Jesús por los adolescentes que conducen y sus pedales. Sí. A pesar de que no me gusta hablar en público y de que no tenía algo preparado, no tartamudeé ni lo arruiné. Todo fluyó. A mí no me pidieron un discurso. Ni a mí me pidieron un discurso. Es que estaban con los niños. Estaba sentado frente a ellos, mirándolos a los ojos. Pudieron pedirme un discurso. Lo hubiera dado. Tanto nosotros como gente pequeña en público, como los padres de tamaño promedio con hijos con enanismo y alguien señala a su familia o a sus hijos y los discrimina, es el mejor momento de brillar y defenderlos. Creo que, en general, el taller que tuvimos durante la reunión fue un éxito. Algunos padres podrán irse con consejos y podremos continuar en las próximas reuniones. Y, por supuesto, estamos aquí toda la noche, claro, para responder preguntas. Solo hasta las seis y media. Pero me gustaría que nos tomáramos una foto. El trabajo duro de la familia, el estrés y el molestarnos con nosotros mismos definitivamente valió la pena. Esta fiesta fue un verdadero éxito. ¡Es hora de la fotografía! No estamos jugando así. Aléjense de la piscina, por favor. Oye, no te acerques a la orilla. A pesar de que no hubo incidentes, fue bueno tener al salvavidas en la casa. Amén. Me levanté muy rápido. Disculpe. No estoy lista para eso. ¡Una, dos, tres! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.